Quisiera olvidarte Yo no sé por qué Ando como un loco sin saber qué hacer Y aunque he jurado no volverte a ver No sé lo que voy a hacer Por ti voy a enloquecer Quisiera olvidarte y qué locura Correr a tu casa para hablarte Gritarte en la cara que ya no soporto Vivir sin amarte Quisiera olvidarte y te lo juro Que soy solo un tonto enamorado Que tengo mi orgullo Pero solo quiero estar a tu lado Esta noche iré por la ciudad Verás que en algún lugar habrás de estar Quizás entre la gente te voy a buscar Y te voy a suplicar que volvamos a empezar Quisiera olvidarte y qué locura correr a tu casa para hablarte Gritarte en la cara que ya no soporto vivir sin amarte Quisiera olvidarte y te lo juro que soy solo un tonto enamorado Que tengo mi orgullo pero solo quiero estar a tu lado Quisiera olvidarte y qué locura correr a tu casa para hablarte Gritarte en la cara que ya no soporto vivir sin amarte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video